Bueno, principalmente llevarle tranquilidad a las personas que en este momento son beneficiarias de una pensión no contributiva, decirles que ante la duda o la incertidumbre se puedan acercar a los centros de referencia porque, bueno, se ha anunciado que la medida se retrotrae, pero entendemos que las personas puedan tener alguna acentuación de incertidumbre y que, bueno, que se acerquen a consultar, también existe la posibilidad de que se acerquen a través de alguien que maneja internet, se pueda meter en la página de ANSES, en la solapa donde cobro y ver cuál es la siguiente fecha de pago para asegurarse de que esté todo su procedimiento personal bien. Sé que no a todo el mundo le ha llegado, pero todo el mundo está con la iniciativa o la inquietud de saber si fueran alcanzados por este tipo de medidas. Entonces, para llevarle tranquilidad a la gente, decirles que, bueno, que este procedimiento, que fue un mal procedimiento, se retrotrajo a la medida anterior, que era seguir con el cobro, y se van a establecer otras medidas administrativas para que las personas que tengan alguna situación que declarar frente a la Comisión Nacional de Pensiones sean citadas correctamente como para que puedan tener su descargo. Para eso está el Centro de Referencia Local, en la calle Lavalle 750, está la Subdirección de Discapacidad, que está en la calle Colón 1177, está Políticas Sociales, que está en la calle Tuzango, Italia, y también están todas las trabajadoras sociales territoriales que pueden ser consultadas en los barrios y que a través de ellas pueden hacer la consulta para ver cómo sigue el proceso. Esperemos que puedan llegar a un buen término, que no se cometa ninguna injusticia y que se entienda que la pensión está para la población más vulnerada en relación a estas temáticas. Como miembro de la mesa directiva del Consejo de Discapacidad, nos reunimos, tratamos el tema, enseguida hicimos una comunicación, se la llegamos al señor Intendente, el señor Intendente también adhirió con nosotros a decir que lamentábamos profundamente esta situación que están viviendo todos los lujanenses que tenían este beneficio y la verdad que muchas de las personas que hoy tienen un beneficio o que estuvieron en esta situación han pasado por las oficinas de Colón 1177 porque no olvidemos que por lo menos durante mi primera historia dentro de la vinculación municipal se tramitaban las pensiones hasta el 2011 en la Casita Rosada, hasta que se abrió el centro de referencia local y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pasó a tener su propia oficina y la tramitación directa con la población en el territorio, pero antiguamente era el Estado Municipal el que elaboraba los primeros pases del expediente para después elevarlo a Mercedes donde allí tenía numeración y demás, entonces lo cierto es que estas normas de entrega o estas condiciones de entrega y de la pensión las veníamos trabajando desde siempre y lo que sí nos sorprendió es la modalidad de comunicar las bajas porque recuerdo y seguramente ustedes también recuerdan que en el año 2014 en el Club San Lorenzo se hizo un gran operativo donde la comisión le pidió a las personas que volvieran a presentar certificados médicos actualizados y esto es un ejercicio habitual que hace la Comisión Nacional de Pensiones porque en la vida de las personas las condiciones van cambiando, a veces para bien, a veces para mal, a veces se consiguen trabajo, a veces no, a veces se agrava la situación y se necesitan otros recursos y entonces hay que tener en cuenta todas estas condiciones que la vida de las personas tiene distintas facetas y por lo tanto hay que acercarse, hay que bajar al territorio para entender qué es lo que les está pasando.